El Gobierno del Partido Popular reconoce en una respuesta parlamentaria un incremento del 32% de los efectivos de Policía Nacional durante los gobiernos del Partido Socialista. Reconoce así que hay un cambio de políticas cuando gobierna el Partido Popular y cuando gobierna el Partido Socialista. Tenemos los datos, los datos son muy claros. Del año 2006 al año 2011, es decir, con un Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con un Gobierno socialista, se incrementa en un 35% el número de efectivos de Policía Nacional en la provincia de Jaén. Sin embargo, hay un punto de inflexión, un punto de inflexión muy claro, la llegada al Gobierno del Partido Popular. Esa llegada supone un retroceso muy importante en la seguridad ciudadana en nuestra provincia. Y los datos que nos da el propio Gobierno nos dicen que se recorta un 13% el número de efectivos de Policía Nacional en nuestra provincia.